Te saludo el reverendo José Andrés Ruiz. En el mundo se ha perdido la sonrisa y el Dr. Joel Goodman del Instituto del Humor en Saratoga, Spring, New York, dice lo siguiente. ¿Quieres sentirte más sano y más joven? Número uno, 50 sonrisas completas, sonrisas profundas, que no sean muecas, sonrisas completas. Número dos, 5 carcajadas sonoras, o sea, que lo oiga todo el barrio que tú te estás gozando la vida. Recuerda, 5 carcajadas puras, puro sonido, pura vibración sonora. Número tres, respira profundo y dices, saco mi estrés y lo cambio por la fe en Cristo Jesús. Respiro otra vez y digo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y date una palmadita, me sonrío, me felicito a mí mismo, me animo a mí mismo, me río con ganas. Y digo lo siguiente, nada me hace daño, me río con fuerza espiritual. Y hoy puedo decir, todo me sale bien en el nombre de Cristo. Repite después de mí, todo me sale bien en el nombre de Cristo. Y hoy comienza para ti la gracia de fe y bendición y prosperidad. Dios te bendice. Gracias. Gracias. ¡Gracias!